Debido a la nula respuesta por parte del alcalde César Moreno hacia los reclamos de los bomberos de Tecate, la corporación dio inicio este viernes a una colecta ciudadana que tiene como objetivo reunir fondos y así poder mejorar el equipo para realizar su labor. Esto de acuerdo a las declaraciones de Rogelio Arce, secretario general del Sindicato de Burócratas en Tecate. No hemos recibido una respuesta favorable a las peticiones, sobre todo peticiones a favor de la ciudadanía que son los que están desprotegidos, bomberos igual para nosotros sería bien factible decir pues cerramos la estación, cerramos la central, no tenemos con qué trabajar, no se trata de eso, vamos a seguir trabajando con lo poco que tenemos pero se requiere atención, se requieren respuestas inmediatas. Esa es la parte donde el personal con la preocupación que traemos en relación a las necesidades que actualmente existen, nos vemos en la necesidad de buscar por otros medios el poder proporcionar el equipo de herramienta que sea necesaria para servir. Bien de la comunidad buscar la compra ya sea teniendo el monto ya sea de una unidad o de la herramienta más necesaria para poder atender una emergencia. Rogelio Arce declaró que esta colecta ciudadana se extenderá por un lapso de dos semanas por diversos cruceros de la ciudad, por lo que se espera la ciudadanía apoye la causa, pues asegura será la ciudadanía quien se beneficiará. Pretendemos empezar el día de hoy y que finalice el día 26, serían prácticamente dos semanas, vamos a procurar estar todo el día en diferentes puntos, nos vamos, hay gente que está muy interesada en apoyar por parte de los estudiantes de la universidad, un acercamiento, traen el interés de ayudarnos, parte los voluntarios, bombeos voluntarios, bombeos listas de raya, bomberos de base, nos vamos a coordinar para procurar estar todo el día en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, las preguntas son, ¿quién fiscalizará estos recursos entregados por la ciudadanía y quién vigilará la inversión? Rogelio Arce dijo que serán los mismos bomberos quienes se encargarán de esta tarea. Para ello, se nombraron tres tesoreros de la misma corporación, reiterando que la colecta será transparente y las cuentas estarán al alcance de quien las solicite. Sí, sobre todo que va a ser algo interno, lo mejor de aquí del tema es de que no se va a meter a las arcas del ayuntamiento, eso nos da una seguridad, se nombraron tres tesoreros, uno de cada turno, uno de cada turno, son tres turnos los que elaboran en bomberos, uno de cada turno, personas honradas, responsables, considerando que como compañeros la preocupación es de atender de inmediato el problema y es por eso que va a ser transparente, va a ser publicado, nosotros llevaremos una cuenta pública para el que quiera saber el monto, definitivamente bien transparente y que es en bien de la comunidad, sobre todo, esa es una realidad. Para California Medios, con edición de Abril Cerratos, Javier Cruz.